La Vuelta al Mundo de la Ciudad de Miami, además de eso, presidente actualmente de Precise Protective Research. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y Nelson Rodríguez Varela, exfiscal y abogado criminalista. Eladio, comienzo con usted. ¿Cómo se puede justificar la labor de la policía en esa situación? ¿Actuaron correctamente y hubo negligencia? Bueno, en un caso como este hay muchas cosas que aprender de cómo sucedió esto. Y no es la primera vez que ocurre con oficiales de aquí del sur de la Florida este tipo de cosas. Correcto. Y en otros lugares. Hay que ver y hay que analizar el caso completamente. Pero sí tenemos que entender que esta era una persona sumamente peligrosa. Una persona que incluso estando en la cárcel trató de suicidarse. Y tengo información que incluso se castró él mismo en uno de esos atentos. Hay reportes médicos de que era esquizofrénico e incluso durante el vuelo hubo una crisis dentro de uno de estos aparatos, de uno de los aviones, ya que este hombre comenzó a golpearse la cabeza. Imagínese eso en un avión, el pánico que ocurre con eso. Entonces tenemos que analizar mucho el caso y obviamente yo pienso que se va a aprender y van a cambiar muchos protocolos de cómo transportar prisioneros en el futuro. Desde el punto de vista legal, Nelson, ¿cómo funciona? Este hombre tenía un largo historial delictivo, lo estaban pidiendo allá en Las Vegas problemas sexuales, la mayoría de ellos. ¿Cómo es este tránsito, este traslado y qué responsabilidad tiene la policía de Miami-Dade en todo esto? Tiene una responsabilidad total. De la manera en que se efectúan estos transportes, y el adiós lo debe saber también, se tiene que tomar en consideración el historial delictivo, el historial de violencia, cómo esa persona se ha desarrollado durante todo este tiempo cuando ha sido prisionero del Estado. Tienen que tomarse en consideración todos los antecedentes. Y basado en eso se determina un índice de peligrosidad. Basado en ese índice de peligrosidad, se determina bajo qué nivel se va a transportar a esta persona. Bajo qué nivel de seguridad una persona de un alto riesgo se transporta de cierta forma. ¿Hubo fallos en todo eso? A mí me parece que sí. Es un poco temprano, yo estoy de acuerdo con el adiós, es un poco temprano para analizar el tema porque hace falta saber mucho más acerca de lo que ocurrió. Porque hay que tener en cuenta que eso no estaba premeditado, eso fue fortuito. Ocurrió y el hombre de una u otra forma se salió por su vida. Yo no creo que fue tan fortuito. Si él tenía ya en su posesión una manera de poderse hacer de un arma, tiene que haber existido un momento donde él haya pensado acerca de esas circunstancias. Una persona con ese grado de peligrosidad no se transporta con dos personas en un automóvil rentado. No, ni uno de ellos dice que va al baño. Hay que tomar en consideración que esta no fue la manera, que las intenciones de la policía no eran de transportar a esta persona en un auto rentado. Esto ocurrió cuando a este individuo se le fue de control en un avión y tuvieron que improvisar. El tema, lo que acababa de mencionar, de que uno de ellos en un momento determinado va al baño. ¿Tiene que haber una estrategia en la que este tipo de policías, y además por el historial de los policías tenían experiencia? Correcto. ¿Eran policías con experiencia que haya uno de ellos ido al baño? ¿Eso realmente? Bueno, desgraciadamente la confianza y la experiencia es lo que muchas veces mata a los policías. Cuando el policía deja de tener ese filo de estar pensando siempre lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando se llega una alarma a un banco, hay policías que responden tanto a alarmas falsas, que piensan que al llegar al banco esa es otra alarma falsa, y los ves caminando simplemente por el banco sin tomar medidas. Eso pasa cuando tienen demasiada confianza, cuando han tenido demasiada confianza en el trabajo. Cuando se pierde ese filo, ese policía pone su hila en peligro. Hay todo un equipo de aquí del sur de la Florida, encabezado por el vicealcalde, que se han dirigido hacia allá. ¿Lo capturan? ¿Esto toma tiempo? ¿O cree que esto es cuestión de horas? Bueno, esto va a ser una cacería humana. Lo es, lo es. Claro, es una cacería humana. Tenemos que tener en cuenta que esta persona no está armada como simplemente con un arma que premeditó, obviamente. No, atacó con las patas de la gafa. De la gafa. Y eso es algo premeditado. Probablemente premeditó algún tipo de ganzúa para abrir las esposas. Nelson, antes de ir al próximo tema, ¿lo capturan? ¿Crees que esto es cuestión de horas? Yo me imagino que lo capturen. Supuestamente estaba encadenado. Tiene que estar encadenado de una manera para evitar que se fugue. Entonces no estaría encadenado de una manera correcta, o no fue supervisado de una forma correcta mientras estaba en el automóvil. Yo creo que él se aprovechó de una situación y tiene la ventaja en este momento porque ni saben dónde están exactamente ni los retos que ellos tenían que cumplir en el momento de transporte fueron cumplidos por la policía. Bueno, vamos ahora con otro caso también para comentarlo con nuestros expertos aquí en el programa de hoy. Tiene que ver con el ex policía Christopher Dorner que presuntamente ha muerto. Pero bueno, ahí tiene los Z.